Música 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 Ahí está, ahí arriba está Vale, como subo ahí arriba Tengo un camino por acá Por acá, no sé si puedo subir por allá Por el otro lado Ah, no, por acá, vale, entonces Tendré que subir por esta zona A ver Por acá, ¿qué pasa por acá? Ahí está Listo, tengo el tercero Ah, unas gafitas ¿Esto qué es? ¡Una máscara de gas! Bueno, hermoso Pero... Mmm... Esperate, 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 esperate Listo Esco me da reforzado Si consigo un casco lo puedo... ¡No! ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio te caes? Bueno, un casco Unas putas poli Necesito un casquito Para mezclarlo con... Con eso, o sea O lo puedo hacer de metal Al casco lo puedo reforzar con metal Y luego le mezclo una mascarita esa Así se queda mejor que el que tengo Con los pinchecitos Y... Vení Listo Solo me falta el otro que está... ¡Oh! Tengo triste Tengo triste Esto lo rompí, ¿verdad? Sí Esto lo rompí, ¿verdad? Sí Si es que lo rompí ¿Verdad? ¡Oh! ¡Llanta! ¡Qué bien! Gracias por la llantita La llanta La llanta La llanta Lo tenía que mezclar con algo ¡Ah! Necesito Necesito El acuero Unas cintitas de mierda De la piel de animal Necesito Vale Por allá tengo un ciervo igual Ahora que me acuerdo Me acuerdo que andaba un cervito por ahí Necesito igual Creo que de todos modos Otra llanta más Para hacerme los guanteletes de mierda Los brazos Entonces luego le pongo de metal Y listo ¡Oh! Estas mierdas de porquería Me recuerdan a los headcrafts del hotline Chao Uno me juega Chao Chao Uh, me tolo que hay ahí Toma Cárate Cárate Permiso Chao, me voy Mira por acá Mira por acá arriba ¿Estás haciendo todo? Gracias No, espérate No, 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 no Esto no, esto no, esto no, esto no No llenes el inventario al pedo Vamos a comer esto Listo Ahora sí Vamos a agarrar el último A ver, tú Ahí encima luego te voy a darle toda la vuelta otra vez creo O no Sí, le toca toda la puta vuelta otra vez Oye tú Mono de mierda Tocar toda la puta vuelta otra vez Uy, encima están los zombies Esos que están vivos otra vez Vamos Ponernos ¿Dónde está? Ahí está Estoy cerca, estoy cerca Ya estoy tan cerca De cumplir mi objetivo Vamos Vamos Corre Mueve las piernas Mueve las piernas Quiero entregar esto ¿Y tú? Bueno Ahí está Toma Y me dio otra piedra roja Bueno Ya con ¡Oh! Bueno, señorita El logro desbloqueado Qué hermoso Ahí está Listo Tengo todas las putas armas doradas Tengo todas las armas mejoradas Ahora sí Ahora creo que faltaría el mono invisible ¿No? Que no sé si tengo que hablarle a cualquier mono Tengo que hablar Porque está del otro lado Bueno, bueno Vamos a venir por acá abajo No sé No trajo camino Ah, pero tengo el No, pero, pero Voy por arriba a ver si mato al Al ciervo También podría cargar gasolina Ya que estoy Tengo un cozo de agua Lo tengo Vamos a tomar esto Perfecto Listo Vamos a venir por acá Vamos a cargar gasolina Si ya nos llevamos esta cosita También necesito conseguir un casco Listo Casco se consigue fácil Hay un montón de Los zombies que tienen casco acá Mira, acá hay uno Hablando de un montón de zombies que tienen casco Sale justo uno Eh, le quité el casco Pero sigue vivo Listo Listo A ver Claro, si combinar Con esto Combinar Con esto Hermoso Mira Perfecto Y encima es alto Casco de peligro biológico Reforzado Uy, me veo Pero real o metro Vale, por aquí abajo Qué hermoso Qué hermoso Y con todos los pinchos Por aquí Baja Están las piranitas de mierda Ahora, ¿dónde está el ciervo? Ahí De la otra Hacemos un Hacemos un Por acá está el ciervo Adiós Adiós Adiós, ciervo Si pasa la carne Puedo pasar la piel Sobre todo Ahora hacemos combinar Tenemos la correa Esto que no hace Oh, me acuerdo Casi a eso Ah no, eso decía Creo que las piernas Metálicas No Si, pero yo aquí Necesito Esto Que son perneras Que son perneras Vale Ahora necesito Más llantas Para mezclarlo con eso No tengo más botellas Si, tengo 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 Listo, perfecto Ahora necesito Uy, toma Tengo el casco Tengo todo Necesito Llantas Así que si encuentro Por ahí llantitas Y vamos yendo Para abajo A ver qué pasa Pero Espero que sirve La misión acaba Lo que sería La misión principal Del juego Que no termine El juego Y ya está Me saque ¿Viste? Porque yo quiero Hacer el DLC todavía Además podría Ya ahora mismo Hacer el DLC Y el carajo Bueno Vamos a hablar Como empezar Mejor dicho Hacer el DLC Porque el DLC Para el rato Vale Yo lo que sé Es que el video Que yo vi Hablan con este Y después Aparecía Aparecía El mono Allá En la otra punta Ahí donde yo Decía que estaba Invisible Pero luego Me voy a fijar Bien como carajo Es eso A ver tú Hablar ¿Qué mierda trae droga Los paquetes No nos podemos confiar En ese Está re loco El tipo Está borracho Borracho ¿Sabes lo que trae Los paquetes? ¿Estás seguro Que podríamos confiarlo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Creo que... Misión completa Ok ¿Y ahora? Remisión Espera ¿Ese de ahí Es tu hombre? Uuuuh No puede ser serioso Menos que igual La cara tiene No puede niñi Volar una cometa Sí Mucho menos un avión ¿Seguro que es piloto? Esto es increíble Será mejor que vayas Hablar con él Está seguro De que puede volar Habla con Sánchez Deja la bebida Loco Dios ¿Ya está mis paquetes a bordo? Perfecto Vamos ¿Quién falta? ¿Tu amigo el tullido? Olvídate de ese hijo Tengo que salir de aquí Oh por el amor de Dios Vale Lo he visto hace unos segundos Pero se largó Cuanto precio Ese capullo con máscara Kovac He hecho un vistazo Por la playa Pero te aviso En cuanto Encienda este chisme No lo ganemos De este puto sitio Ahora me abandona Ya veo El hijo de puta Me abandona ¿Dónde está? Oh Mirá esta Kovac Ahí Vale Esto Ah arborista Ahí está A ver si Mirá la plantita ahí Ahora sí Con el arborista Puedo conseguir El otro logro Lo único que te va a hacer Es pasearme Por todos lados Y listo Ahí está Está por acá Oh estoy arriba No Allá arriba No puedo subir So What Te marca que está acá Pero yo no veo Nada acá O sea What the fuck En serio ¿Qué onda? No hay nada acá ¿A dónde me estás marcando? ¿De carajo Hasta acá no hay nada Puta madre ¿Qué mierda? Creí que iba a funcionar Esto Pero ¿Listo? Man with the mix Bueno Bueno A ver Kovac Has encontrado a un piloto Y el avión podrá volar Pero seguro que quieres marcharte No has completado tu entrenamiento Y todavía no has escrito Los últimos capítulos ¿Por qué no te quedas aquí Para convertir en el superviviente definitivo? Todavía te falta mucho Para aprender ¿Sabes? Te es capaz de muchas cosas No como si yo te dé a Andrew Tuvimos que sacrificarlo No tenía tu talento ¿Andrew? ¿Andrew quién era? Pero fue él Por lo que viene del libro ¿Sabes? Ya has aportado mucho Para el libro Quédate para acabarlo Piensa en el bello legado Que creerás Sabíamos que te va a loco Andrew era el del principio Ese que vimos en la playa He hecho mierda ¿Acaso crees que puedes rechazarme? ¿Crees que te preferís marcharte O sobrevivir O sobrevives o morirás Pero no vas a escapar Muy bien Tú has querido Zombies Hora de cenar Venid por la comida Sobrevive a esto Si puedes Recuerda Voy a estar tomando nota No Sobrevive mientras antes Arranca el hidroavión No Pará No No Me quiero ir Me voy a la lancha Y me voy a la concha de su madre Chau 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 No Ah Ah bueno No me voy a la lancha No voy a ningún lado Bueno No me tengo que entrar A resistir Che pero vengan más No tiene caso así Vengan más No pero de atrás No ¿De dónde mierda vino ese? Creí que iba a venir Solo de una dirección Toma un pedazo de carne Vaya Vaya por la carne Por la carne Hay carne en oferta Hay carne en oferta Eso es Arran hijo de puta Arran Puerdito toma No También vino un puto pavo En serio Pavo Gordo Uy No Toma 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 Morde Toma Come eso No 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 Fuego ¡Ay! ¡Casi! Estaba al borde de curarme con el botiquín y la puta madre. Bueno, está bien. Acá estoy. A ver, primero vamos a poner esto de vuelta. Me sigue marcando que está acá, pero acá yo no veo nada. Me estoy preguntando si realmente me está marcando. No, no. No creo que se refiere a esa mierda. No, está del otro lado, así que no sé. Mi amor, estoy por acá encima. No, no se puede subir ahí. Me marca que está ahí abajo. Bueno. Bueno, me voy al DLC, ya fui al carajo. Esto debe ser el final, seguramente la resistencia ahí con Kovac. Y toda la mierda. Yo me voy al DLC. Vamos a ver ahí abajo, al del otro lado, a ver qué carajo hay. El viejo paralítico creo que está muerto, no sé qué mierda. No sé si era de alguien, pero yo me lo llevo. Bien. Vámonos a los riscos y a la isla de Novak. Dios, Kovac. La tengo con Novak. Dios, es que Kovac, Novak es casi lo mismo. Novak es de Fallout. Vamos, cárgame, cárgame. Ay, mierda. Ya estoy cerca de acabar este juego, eh. Ojo, cerca. Cerca. Todavía falta porque tenemos que hacer el DLC. Es que si yo supiera que al acabar el juego puedo continuarlo. O sea, puedo terminarlo y luego hacer el DLC. Lo termino. Y luego hago el DLC. Pero como no tengo idea de eso. Si saben de esos que haya jugado o que haya visto un video o que conozca, no sé. Sabe que puedo terminarme el juego. Y luego hacer el DLC tranquilamente. Y no tengo que empezarme todo el jodio juego de vuelta para hacerlo. Entonces lo hago. No tengo drama. Uh, viejo, explotaste ya y aún así me mandaste al carajo. Pero bueno, probablemente hasta que alguien siquiera vea este video. Eh, no va a poder ni responderme. Porque por más que me responda, yo seguramente me habré cavado el DLC, el juego, todo. Tengo, a ver, para que se den una idea. Hoy, recién, publiqué la primera parte del The Witcher. La primera parte del The Witcher. Recién. Tengo que todavía como publicar cuatro, tres o cuatro, uff. Tres o cuatro niveles del Halo. Que ya tengo todos los Halo terminados. Y todas las partes, no sé cuántas partes que he grabado ya del How to Survive. También tengo que publicar, va, renderizar. Que ni siquiera lo he hecho. Tengo que renderizar todo eso. Luego tengo que publicarlo. Y recién ahí llegaremos acá. Así que, para cuando estén viendo esto, yo probablemente ya tenga como unas, no sé. Seis o siete videos más. O sea, las siguientes partes de esto ya estará todo. Ah, también tengo que hacer la misión esa del moro. Ah, mira, hay una plantita ahí. Y acá también hay otra. A ver si eso realmente es... A ver, vamos a chequear las plantas. A ver si realmente me muestra dónde están las plantitas esas o no. Ahí me marcan otras. Eh, what? Che, pero me marca acá. ¿Qué onda? ¿Qué me marca eso, eh? No entiendo. O sea, acá no hay una mierda. Y este otro no estaba ahí. Ahí abajo nunca estuve. Oh, sí. Sí, sí, ahí estuve, estuve. O acá, no, acá no hay una mierda. Me marca ahí abajo. O sea, acá. Sería ahí abajo. Pero yo... Yo debía haberlo agarrado si pasé por ahí. O sea, debería haberme marcado que había algo cuando pasé por ahí. Pero acá no veo nada. Me parece que no te marcan un carajo, esa mierda. A ver, ahora vamos a ver la descripción de esta mierda. A ver qué dice. No. Muestra en el mapa la ubicación de las plantas del herbario. En un radio... Sí, del herbario. Las plantas del herbario son las mierditas esas. Las que yo tengo que agarrar para el logro. A ver, la otra está por acá. No, 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 no. Era por acá. Esta de acá no la agarré. Si es que hay, no la agarré. Estoy seguro que no la agarré. No van a venir conmigo. Toma. Pum, listo. A ver, acá tenemos las mandriagoras. Y esto. Oh, sí, la agarré. Vamos acá. Sí, la agarré entonces. Oh, viejo, ya no sé, mira. Ya no sé ni qué agarré y qué no. Ya no sé. Ya me marca el puntito, pero no veo nada acá, eh. No entiendo. En serio que ya no entiendo qué onda con esta mierda. Qué mierda. A ver, pará. Esta que está... Ah, esa sí la agarré. Esa, la que está arriba de todo, esa que me marca arriba de todo, me acuerdo. Me acuerdo que esa sí la agarré. Estoy seguro que esa sí la agarré. Que estaba escondidita ahí en un costado y yo me metí y la encontré. Esa estoy seguro que la agarré. O sea, en esta partida. Que ese... No sé, creo que no la agarré. Pero esa estoy seguro que sí la agarré. Esa también la agarré. Me acuerdo de esa. Esa también la agarré. Ok. O sea, que estas te muestran... Claro. Está la cagada. Te muestran todas, pero no sé cuáles fueron las que agarré y cuáles no. O sea, que tengo que estar en todas las ubicaciones. Ah, qué mierda. Vamos a... Vale, voy a subir una cosa. Voy a subir un poco más arriba. Ahí va. Uy, le pegué al otro también. No. Maldito ciervo de mierda. Ole. Ole. Ay, 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 ay. Ciervo. No, ni a Andu no. Llamé al ciervo. Bueno. Yo lo llame. Vengan, vengan, métalos, métalos. Mátalos, métalos, mátalos. Son todos tuyos. Son todos tuyos. Ciervo. 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 Ven acá. Ven acá. Dame el puto logro. Dame el puto logro, Ciervo. De mierda. Ven acá. Ven acá. Vamos. Taclealo, 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 taclealo. Eso. Oh. Diez de veinte. Diez de viente. Au. Eso dolió, hijo de puta. Vamos, Ciervito. Oh. Oh, lo mató al menos. O sea, sería once. Au. No hay más zombie. Ejo. Más zombies. Ahí va. Ah, ah, ah. Ciervo. Ciervo. Está claro. Uh, puto avestru. Oh, se están peleando. Se están peleando. Se están peleando los animales. Uy, lo mató el zombie de un manotazo. Ven, 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 ven. Ven, ven, ven. Servito. 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 Vamos, ven aquí. Mátale, mátale. Ahí está, lo mató. Lo mató. Au. Ah. Espérate, espérate, espérate. Eh. No, esto no va a explotar. Esto no va a explotar. No es que le pegue ahí, claro. Pero no quiero pegarle ahí. Tengo de estas. Así, una cosita. Chau. Vamos a hacer así. Chau. Au. Vamos a hacer. Wup. Pum. Eso debe ser ruido. A ver si viene alguien. Ahí vienen. Pero vienen estos pavos de mierda. Chau. Júrate. Ahí está. Ah. Hijo de puta. Au. Ah. No, 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 no. Pégales. Pégales esos. Eso, 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 eso. Daño. 15 de 20. 15 de 20. Dame el logro, hijo de puta. Dame el logro, siervo de mierda. Mata a cinco. Mata a cinco, mata a cinco, mata a cinco. No me matas a mí, mierda. Vení, siervo. Vení, siervo. Vamos, vamos de cacería. Acá, 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 acá. Mata. Mata para mí. Mátales. Oh, pero lo mataron, siervo infeliz. Bueno. Necesito un nuevo siervo de mascota. Vale, para acá arriba tampoco me marca nada. Ok. Vamos a dormir. Vamos a dormir. Vamos a echar una siesta. Ya la mierda. Vamos. Cerrate. Listo. Vamos a dormir. Hacemos que salga de día. Y me voy para el DLC. Wilco. Listo, perfecto. Como vamos, tengo un poquito de sed y hambre. Vamos a guardar acá. Ahorita. Listo. Vámonos. Bueno, bueno. Yo vení para acá. Ahí está. Vení. Vení. Que más sac. Estuve cerquita. De conseguirme el logrito. Mira, si hubiera venido acá. Quizás hubieran podido el siervo matar a todos estos. Y me conseguiría el logrito. Pero bueno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!